Hola, buenas. Soy Ocelote y este mes, un mes más, con Domino's Go for LoL. Esta vez con el MVP de agosto, que es jugador de 4K, el top laner, Lobo. Y venimos aquí a Madrid Games Week a pasarlo bien, que quiero ver un montón de cosas. ¿Pasa, Lobo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, tío, una maravilla esto de Madrid Games Week, ¿eh? Impresionante, la verdad. Es la primera vez que vengo y es que en mi vida había visto algo así. Primera de todo, quería felicitarte por ser el MVP de agosto de Domino's Go for LoL. Pues muchísimas gracias. La verdad es que tengo que agradecer también a los fans que me votaron porque estuvo reñido, la verdad. ¿Ah, sí? Bueno, pero habéis ganado a Go for LoL un montón de veces seguidas con 4K, ¿no? Unas 6 o 7, sí, aunque la última no han derrotado en primera ronda, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Eso a veces pasa, eso a veces pasa. Bueno, tío, pues como ves, es una maravilla de Madrid Games Week. Yo lo que recomendaría es que vayamos, estamos perdiendo tiempo aquí porque quiero levantarme y ver todo lo que hay. Jugar a Rainbow Six, jugar a Star Wars, tirarme desde la cosa esa. En especial el Rainbow Six y lo del Assassin's Creed, yo quiero probarlo, pero ya, ¿vamos? ¿Vamos? ¡Venga! ¡Venga! Estoy aquí con un invitado más que especial. Un buen aplauso para Carlos Ocelote, por favor. ¡Eh, eh, eh! Estamos a bien con Lobo, que es el MVP de la Dominos, tu equipo contra el mío. Y ya vemos qué pasa ahí. La diferencia es que lleva jugando ya desde el alfa. Ya empezamos, ya empezamos con las excusicas, ya empezamos. Tenemos a Celote aquí en pantalla, ¿eh? ¿Este es Ocelote? Este es Ocelote, sí, señor. Ocelote acaba de matar a cuatro y a su compañero. Pero no que no haya jugado nunca. Yo creo que se lo tenía callado y ha venido aquí practicado o algo, porque de momento está haciendo a todo el equipo enemigo. Oye, eso ha sido un daño colateral. Se ha cargado a dos por uno. ¡Worth it! Y vamos a ver. ¡Quinto, eh! ¡Va por el full team! ¡Se va a llevar el full team! ¡Ocelote se lo lleva! ¡Full team de Ocelote! ¡Wow! Lo que acabamos de ver. Bueno, tío Lobo, has estado bastante guapo, la verdad, ¿eh? Pues sí, la verdad. Es que no veas el salto que hemos pegado, ¿eh? Bueno, que venimos, las pizzas están aquí ya. Está clarísimo lo que viene ahora, ¿no? Esta es la cremosa Bourbon y es una maravilla. Esta es la mejor pizza. Te daría, te daría, tío, el primer trozo, pero no va a ser. Pero no va a ser así. Me lo he pasado bastante bien yendo por la Madrid Games Week, probando las cosas. Además eres un chaval bastante divertido. Me ha gustado bastante. Contente un poquito sobre la top lane. ¿Cómo es la top lane hoy en día? La verdad es que en estos últimos parches, con los Jaggernauts y todas esas cosas, la top lane se ha vuelto como la línea más importante, en mi opinión, la verdad. La verdad es que se ha vuelto la línea con la que más fácil tira el carrito. Es súper fácil ganar las partidas. Simplemente te pillas el Darius y no está baneado y tirando. Sí que es verdad que Riot lo que ha conseguido hacer con esto es que la top lane tenga más impacto, ¿no? Que lo que tenía antes. Ahora el top lane se puede cargar a la de carry, ¿sabes? Mucho mejor que ver un Maokae, que ver típicos tanques que no mueren nunca, etc. Te tenía que preguntar una cosa porque el otro día me enteré de que has subido a la LCS, por fin. Has conseguido llegar con tu equipo, vayan, no jugador, pero sí como cual. No jugador, no sí, coach. Coach, que es importante. Nunca pensé que sentiría de nuevo ese feeling de como jugador de clasificarte para la LCS de nuevo, ¿no? Es que fue increíble, o sea, lo sentí de nuevo, eso de volver a clasificarte. Y el equipo de LoL vamos a darle cambios, así que no puedo decirlo, no puedo decirlo, pero para que te hagas una idea yo no quiero, no queremos luchar para no bajar, queremos luchar para ganarla. No se puede hacer una idea de los cambios como son. Quería dar una cosa, todos los meses, todos los dominos, los vídeos de dominos, hacemos siempre algún regalo, ¿no? Para mí es muy importante, ¿no? Es como un recuerdo de esto, ¿no? Y es la bolsa, me gustaría que la abrieras. Perfecto, oye. Y a ver qué más he encontrado por aquí. Ah, es una camisa, una camiseta, mira, mira, camiseta aquí. La camiseta de dominos. Sí, perfecta, ¿eh? Es un placer y lo volveríamos a hacer de nuevo. Hombre, yo para comer pizza de esta, vamos, todos los días me vendría. Pero lo hemos pasado muy bien, la verdad, y espero que nos veamos de nuevo. Y espero verte ahí arriba en la Go4L. Me verás en la LCS pronto, luchando dentro de tu equipo, dentro de dos añitos. Dios te oiga, me encantaría verlo, tío. Un placer, tío, enorme. Ahora me tengo que ir, pero de verdad, espero que nos veamos pronto, ¿vale? Venga, va. Muchas gracias, tío. Chao. Después de un día maravilloso aquí en la Madrid Games Week, con Lobo de 4K, nos lo hemos pasado súper bien, nos lo hemos estirado de ahí arriba, hemos jugado a diferentes juegos, ha sido una verdadera maravilla. Nos veremos el mes que viene con la Domino Go4L, a todos los equipos y jugadores que van a jugarla, la mejor de las suertes, y aquí nos vemos. Chao. 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 Chao.